Vaya con Dios Las campanas del santuario suelen crecer Al sonar también parece que me digan Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios A donde vayas tú yo iré contigo No quien mi corazón vivirá Mi voz escucharás dulce amor mío Llorando de ansiedad Espera de volvernos a encontrar Las campanas del santuario suelen crecer Y al sonar también parece que me digan Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios A donde vayas tú yo iré contigo Aquí en mi corazón vivirá Mi voz escucharás dulce amor mío Llorando de ansiedad Esperaré volvernos a encontrar Las campanas del santuario suelen crecer Al sonar también parece que me digan Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios Mi amor Amén Amén